Y estos waffles son edición Sakura también. Ahorita les enseñamos el cantil, cómo se ven el pelo sin estar mordidos. Están súper ricos, tienen como una cremita adentro y como fresa, está súper, súper bueno. Y la lluvia nada más no dejó de caer. Y no está tanto la lluvia sino el frío, está siendo mucho frío. Pero bueno, eso no nos impidió para llegar por un cafecito. Esta cafetería se llama Tulis Coffee, no la hemos visto en otro lado, no sabemos si es de por acá o de dónde es. Y yo pedí un matcha, o sea edición de Sakura, está bien rico. Mau pidió un soya latte. Y estos waffles son edición Sakura también. Ahorita les enseñamos el cantil, cómo se ven el pelo sin estar mordidos. Están súper ricos, tienen como una cremita adentro y como fresa, está súper, súper bueno. Pues aquí estamos guareciéndonos un poco del frío de allá afuera, esperando que también se quite la lluvia. Y bueno, por los dos cafés, el matcha y el waffle fueron 1.500 yenes en total. Que son como 250 pesos. 250 pesos. Casi, casi ya estamos viendo que todos, es 1.500 yenes, 1.500 yenes, es como lo básico para una comida, para cafés, para todo. Y esta es la cafetería. Es una cafetería chiquita, arriba tiene un piso con mesas del mismo tamaño que este, pero está llenísimo. De puro churro, encontramos esto y bueno, al menos tenemos vista en la calle. Entonces vamos a pasar aquí un ratito viendo, viendo pasar los toqueantes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.